Estos individuos habían estado presente de una forma individual, sin ningún tipo de movimiento, modificación, simplemente están ahí hasta hoy, y que estos animales nunca habían sufrido ningún cambio, simplemente fueron creados tal cual como nosotros los conocimos. Sin embargo, hubo alguien, que es Charles Darwin, que pensó de forma diferente, que él, mediante la observación, el análisis, determinó y dijo que las especies provenían de un ancestro común, y que las especies que conocemos hoy en día no son las mismas especies que estaban hace millones de años. Este pensamiento radical de Darwin realmente le generó muchos conflictos, y la sociedad también entró en conflictos sobre el creacionismo y sobre la teoría de la evolución. Realmente saber si veníamos o proveníamos de un ancestro común, o como lo pensaba la gente, si proveníamos del mono, cosa que no es real, ¿no? Pero ¿qué tanto sabemos de Darwin? Bueno, Darwin era un joven, era un niño que era muy hiperactivo. A Darwin le gustaba todo el tiempo estar observando los animales, principalmente los escarabajos, ¿no? Darwin tenía una afición por observar los escarabajos, coleccionarlos, e incluso esta afición le llegó a pensar a sus padres que Darwin iba a ser una vergüenza para la familia, ¿no? Los papás, el papá de Darwin principalmente decía que él iba a dejar en mal a su familia si seguía por esa tendencia, ¿no? De estar perdiendo el tiempo en observar los organismos vivos. Posteriormente Darwin cuando creció, adquirió otra actividad, ¿no? Era la caza. A Darwin le gustaba mucho cazar, ir de casa a cazar conejos, cazar aves. Y bueno, esta actividad de la caza, complementada con su pérdida de tiempo en estar coleccionando los escarabajos, pues obligó a su padre a convencer a Darwin y meterlo a la facultad de medicina de la Universidad de Edisburgo. El papá de Darwin decide meterlo a la universidad para que estudie medicina igual que su abuelo e igual que él, ¿no? Entonces Darwin cuando entra a la universidad, pues se da cuenta que realmente la medicina no es lo suyo. De hecho, en su autobiografía, Darwin dice que entrar a sus clases a las 8 de la mañana era una actividad que no le gustaba y sobre todo detestaba ver la sangre, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Darwin o qué es lo que hubiéramos hecho nosotros cuando no nos gusta algo que nos apasiona? Pues Darwin se dedicó a seguir coleccionando sus escarabajos y conchas y sobre todo continuó con la actividad de la casa. Pero además de eso, como a Darwin no le gustaba la medicina y no le gustaba ese estudio, lo que decidió es, pues, irse de fiesta, ¿no? Darwin no era una persona que estaba simplemente dedicada a los estudios cuando era joven. A Darwin le gustaba irse de fiesta, le gustaba irse de coborza con los amigos, le gustaba cazar y le gustaba coleccionar animales. Realmente, cuando Darwin se dio cuenta que su paso por la universidad y estudiando medicina, no era lo suyo, decide salir, decide desertar de la facultad de medicina. Entonces, su papá se da cuenta de esto y le dice a Darwin, ¿sabes qué? Aquí hay un problema, ¿no? Tú no quieres estudiar medicina, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser un hombre ocioso o qué vas a hacer de tu vida? Entonces, Darwin entiende esto y le dice a su papá que le dé una oportunidad más, que lo deje estudiar teología. Entonces, Darwin se acerca a la religión católica. Dentro de sus estudios teológicos, pues él estudió pruebas de cristianismo, filosofía moral, teología natural, etcétera, ¿no? Entonces, Darwin, de pasar de ser un posible médico, pasó a ser un posible sacerdote. Dentro de esas actividades, dentro de sus actividades teológicas, pues también estudió botánica y entomología. Y esto gracias a que él tenía una gran afición por observar y coleccionar escarabajos. En sus estudios en la Universidad de Cambridge, pues conoce a John Helson y a Cedric. Estos dos investigadores botánicos y geólogos tienen una gran influencia en Darwin. Si recuerdan, les dije que Darwin era una persona que le gustaba observar, le gustaba estar investigando los movimientos, las formas, los tamaños de los escarabajos. Personalmente, él observaba y se formulaba ideas, pero no seguía un método científico para llegar a una conclusión. Entonces, Helson y Cedric lo que le enseñan a Darwin es el método científico. Le enseñan a buscar, a ayudar a algo, a plantearlo, a experimentar, a tomar datos y llegar a conclusiones. Estas actividades que fueron adquiridas por Darwin, gracias a Helson y a Cedric, pues le sirvieron mucho para hacer ya observaciones científicas. Darwin, sus primeros pininos, como se dice, fueron en geología. Darwin, al observar y al coleccionar las conchas de mar, pues llegó a una conclusión, ¿no? Que no había nada, que esto le había demostrado claramente que la ciencia consiste en agrupar datos para poder extraer de ellos leyes y conclusiones generales y que la geología es una ciencia excelente que no requiere más que leer las rocas, pensar y dar unos golpes para llegar a una conclusión. Estos fueron los primeros experimentos de Darwin y sus primeras publicaciones no fueron en evolución, como todos llegamos a pensar o llegamos a creer, ¿no? Las primeras publicaciones de Darwin fueron sobre geología. Darwin observó los colares que se plasmaron en su trabajo. Él observó que las rocas o los volcanes de los arrecifes, pues comenzaban a degradarse con el tiempo y esta degradación formaba la presencia de organismos en forma de corales, ¿no? Y que estos corales provenían de otros lugares, de otras latitudes que posiblemente habían viajado a través de rocas, ¿no? Entonces, mediante estas observaciones Darwin se interesó más en la ciencia, ¿no? Y sobre todo tuvo la oportunidad de viajar en el Bigwood, gracias al capitán Robert Fitt, que era un gran amigo de John Mosdor. Entonces, Robert Fitt, cuando había dado a Darwin, estaba dubitativo en que se lo aceptaba o no lo aceptaba en su viaje en el Bigwood. ¿Por qué? Porque Darwin no tenía esa característica de ser un hombre de trabajo, ¿no? No tenía la apariencia de ser un hombre, de estar en embarcaciones, de durar mucho tiempo sin bañarse, sin comer y estar ensuciándose las manos. Sin embargo, le dio una oportunidad y, bueno, Darwin se embarcó durante cinco años en el Bigwood y hizo varios descubrimientos. Entre ellos, él observó que había fósiles de un organismo que se llama Pampas, que es una tortuga gigante y también observó que había una gran diversidad en diferentes aves en las Islas de los Galápagos. Toda esta información a Darwin, pues le llamó la atención porque son organismos que él nunca había visto en Inglaterra y en ninguna otra parte de Europa. Estos cambios en los organismos que son distintos a los que él observaba en Inglaterra, hicieron que se preguntara por qué en la parte de América había organismos que no se encontraban en Europa. ¿Qué estaba pasando? Que había organismos tan diferentes a los que había en Europa y por qué había organismos tan diferentes de forma natural. Entonces, Darwin al hacer sus observaciones, platicar con los agricultores, ganaderos, jardineros de las varias localidades dentro de su viaje, se dio cuenta que los hombres desarrollaron una selección artificial. ¿Esta selección artificial en qué consiste? Bueno, el ser humano lo que hizo fue tomar una especie silvestre, cruzarla con otra especie similar o de la misma especie silvestre empezar a seleccionar aquellas que tuvieran características que fueran deseables a su conveniencia. Y así empezar a hacer cruzas para obtener animales que fueran de mejor calidad o que fueran, o que pudieran realizar trabajos que a él le pudieran mejorar su productividad, tanto en alimentación como en trabajo. Entonces, así fue como es que los seres humanos generaron estas grandes variedades de caballos y esta gran variedad de maíces. De forma silvestre, los campesinos observaron que el maíz no era realmente suficiente para alimentar a la población. Así que entre diferentes cruzas llegaron a conseguir estas grandes variedades de maíces y así poder mejorar la alimentación. Entonces, Darwin cuando vio todo esto se dio cuenta que el hombre era capaz de seleccionar aquellas variedades que eran sobresalientes de la naturaleza, mejorarlas y tener una producción. A esta observación Darwin la llamó selección artificial. Después de estas observaciones Darwin observó y le llegó una gran duda, ¿no? Saber cómo es que los organismos de forma natural tenían esta gran diversidad. ¿Cómo es que el hombre que no participaba en la naturaleza tenía las especies, esa habilidad de ser tan cambiantes, no? Si no había alguien que estuviera haciendo una presión selectiva como lo hacían los seres humanos. Entonces, Darwin, al hacer tantas búsquedas y analizar restos óseos, analizar esta literatura, llegó a esta conclusión que en este video se explica claramente. Os presento a la familia Conejo. Bien, ahora pongámoslos en un entorno. ¿Qué? No, este no. Esto no es realista. Ahora sí. Lo siento, señor conejito. La naturaleza es dura. En este ambiente, la familia Conejo se enfrenta a unas condiciones a las que no está preparada. Soportar temperaturas muy frías y compartir territorio con unos amigos muy hambrientos. Pero no está todo perdido. Si papá y mamá hacen, ah, cosas de conejos, aparecerá una camada de conejitos. Los hijos suelen parecerse a los padres, por lo que es de esperar que estos conejitos tengan algunos de sus rasgos. Pero, a veces, las crías nacen con algunos rasgos extra que no tenían sus padres. Mutaciones. Tal vez sea algo como unas orejas más cortas, una mayor rapidez o un color de pelaje más claro. Aunque la verdad es que pueden acabar siendo enfermedades mortales. Oh, vaya. Seamos realistas. Muchas de estas crías morirán por el frío, por enfermedades o por sus depredadores. Pero, eh, fíjate. Es el conejo de la piel más clara. Parece que es más difícil distinguirlo en la nieve. Aquí hay algo importante. No suele ser el más fuerte el que suele sobrevivir, sino que es el que mejor adaptado está a su medio. Tal vez seas más rápido que tus depredadores, o resistas mejor los parásitos, o simplemente sepas pasar desapercibido. Eso supone que puedes sobrevivir más tiempo. Y tener más tiempo, entre otras cosas, supone más probabilidades de tener tus propios conejitos. A esta selección del mejor adaptado se la llama selección natural. Y aquí está la gracia, pues tus hijos puede que hereden algunos de tus rasgos. Esos rasgos que te han permitido sobrevivir. Cuando combinas estas dos ideas, las mutaciones que tiene la descendencia más la selección natural, obtenemos el escenario perfecto. ¿Adivinas qué pasará? Los conejos con los peores rasgos acabarán reproduciéndose menos, por lo que cada vez hay menos conejos con esos rasgos. Sin embargo, los conejos de piel clara tienen ventaja y se reproducen mucho más que el resto. Así que es solo cuestión de tiempo que todos, o casi todos los conejos, acaben siendo de piel clara. Pero esto es un ciclo sin fin. De repente aparecerá un conejito con la piel más gruesa, lo que le permite guardar mejor el calor. Como esto es una ventaja frente a los otros, acabará reproduciéndose, y su descendencia también con mayor probabilidad que el resto, hasta que solo haya conejos de piel gruesa. Ahora. Muy bien. Bueno. Si se dan cuenta, la presión o la selección se está dada por la presión selectiva, ¿no? Y sobre la variedad de los organismos. Entonces, aquí con esto Darwin se había formulado ya una teoría sobre qué trabajar, ¿no? Entonces, él observa que hay una relación embriológica y distribución geográfica y sucesiones geológicas que son hechos que indudablemente influyen en la diversidad biológica de las especies y que esta presión selectiva es la que induce que haya una gran variabilidad dentro de los organismos y que solamente aquel que se adapte o que sea más apto a estas condiciones es el que va a sobrevivir y va a generar descendencia. Y esta descendencia, al adaptarse a las nuevas condiciones, va a generar nuevos organismos que van a ser distintos al organismo principal. Pero sobre todo, lo más importante que Darwin se dio cuenta es que el organismo que hoy en día conocemos proviene de un organismo ancestral, el cual fue cambiando conforme a las presiones selectivas, tanto geográficas y poblacionales, indujeron en él cambios significativos que fueron heredables y generaron nuevas variedades y nuevas especies. Pero en común tenían un ancestro. Bueno, la teoría de la selección natural es muy sencilla. Dice que todos los organismos tienen la gran potencialidad de crecer exponencialmente. Al crecer exponencialmente, pues se ven comprometidas o se ven comprometidas su alimentación. Y para competir por esta alimentación, los organismos deben de ser variables y deben de competir por ellos. Y solamente aquellos que sean más aptos o sean los más fuertes van a poder adquirir estos alimentos, van a poder sobrevivir y poder transmitir esa descendencia. Entonces, ¿qué pasaba antes de Darwin? Antes de Darwin, pues se conocía o se pensaba que el planeta y la vida eran simplemente constantes. Es decir, que todos los organismos no habían cambiado y eran los mismos. Que cada especie fue creada de forma como la conocemos hoy en día y que el diseño de esta creación pertenece al creador bueno y sabio. Y que el mundo creado en el hombre tenía una posición única y especial. Después de Darwin, se supo que el mundo había cambiado geológicamente al igual que sus climas y sus formas de vida. Que las especies actuales descienden de otras en el pasado y que todas las especies comparten antepasados comunes. Que las adaptaciones de las especies no se deben a un diseño premeditado, sino a la selección natural. Otra cosa que deben de ustedes saber es que Darwin era una persona muy dedicada, no una persona que le gustaba observar y sobre todo que tenía una pasión por la ciencia. Y que la paciencia era un punto importante para poder lograr sus objetivos y sobre todo para poder aterrizar las ideas que él se planteaba. Pero sobre todo, Darwin era una persona que no dejaba nada sin hacer. No era una persona que le gustaba observar, leer, deducir y sobre el método científico llegar a una conclusión. Entonces, si se dan cuenta, Darwin era una persona que no es como la conocemos hoy en día, no solamente evolucionista, sino que también pudo haber sido médico, pudo haber sido sacerdote y que era un gran geólogo. Pero además, después de su teoría de la evolución, Darwin se convirtió en un estupendo botánico. A él se le agradece la presencia o el estudio de hormonas vegetales que inducen el crecimiento. Entonces, Darwin no solamente es una persona que se dedica a la evolución, sino que es una persona multifacética, que también tiene una gran presión social y que también está muy acercado hacia las religiones. Pero eso no le evitó que su instinto científico lo llevara a formular ideas que fueron revolucionarias en su momento. Y bueno, eso sería todo por mi parte.